Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Hoy estamos en el segundo encuentro de este ciclo de charlas Sentidos de la Alimentación, Pensar las Prácticas Alimentarias de América Latina. Hoy contamos con la presencia de la doctora Aldana Boracnio. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Alicante, magíster en Investigaciones Ciencias Sociales y licenciada y profesora de Sociología. Y investigadora especializada en prácticas alimentarias, comensalidades, desigualdades sociales y Sociología de las emociones y la alimentación. Hola Aldi, buenas tardes. Hola Emi, toca hablar acá. Bueno, hoy nos presenta las emociones del comer, una mirada desde la Sociología. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, es muy raro esto. O sea, nunca uso micrófono. Sepan disculparme. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerle a Pablo por la convocatoria en la Universidad, a la Facultad de Psicología por el recibimiento y a ustedes por estar acá y a ustedes por estar ahí, del otro lado, en este proceso híbrido de la realidad. Lo que traje ahora para charlar, así que me gustaría que sea una charla, así que si quieren interrumpir no hay ningún problema. Es una propuesta desde una mirada de la Sociología de las emociones para pensar la relación entre el comer y las emociones, corriéndonos un poco de las respuestas individuales. Y la idea es poder pensar los procesos sociales que están detrás de las emociones. ¿Este es? No, este. No. ¿Ah, sí? Tengo que cambiarlos. Ah, ese es el problema. Ok, a ver. Un segundo, perdón. Pareciera que la pandemia no nos pasó y ahí se ve bien. Bueno, primero, ¿desde dónde partimos? Como tres ideas, tres ejes para poder ubicarnos desde dónde empezar. Primero que hay una relación indisoluble entre comer, emociones y cuerpo. Principalmente el comer está organizado en dos dimensiones, una dimensión biológica y una dimensión social, los cuales se relacionan mutuamente de una manera dialéctica en el cual los cuerpos necesariamente necesitan comer para reproducirse y su energía vital viene desde los alimentos, pero lo social también necesita de esos cuerpos que se reproduzcan. Entonces hay una relación entre estas dimensiones biológicas y sociales. Por otro lado, las emociones, o sea, hay una relación de supervivencia, ¿no? El cuerpo necesita comer para sobrevivir, la sociedad necesita de cuerpos que coman para sobrevivir como sociedad. Y las emociones también están relacionadas con la supervivencia, sobre todo ante el hecho de que comer es una amenaza para los cuerpos, ¿no? Cualquier cosa que nosotros podemos comer, así como nos puede alimentar, nos amenaza nuestra salud. Bueno, podemos morir también directamente en base a lo que comemos, seamos alérgicos o no, estén envenenados, sea tóxicos, lo que sea. El segundo eje es que el placer y el displacer son impresiones primarias. Cuando hablamos de impresiones, bueno, puede ser el agrado o el desagrado también, pero me parece que el placer y el displacer es un poco más concreto. Cuando hablamos de impresiones primarias estamos hablando de experiencias sensoriales, una relación con el entorno como un todo. Y a partir de estas impresiones primarias es que socialmente se van a configurar las emociones. Ahora vamos a ver un poco eso, pero a partir de estas impresiones van a aparecer las emociones. Y luego que el comer y las emociones se asocian desde miradas morales. Comemos y a través del comer se satisface el apetito y el cuerpo y el placer. Entonces hay una lectura moral sobre esto. Es muy claro que nosotros aprendemos a gustar, aprendemos a comer, aprendemos qué está bien y qué está mal en relación a esto. Entonces este es como el punto de partida. ¿Este? No. Este. Bueno, las ideas para abordar hoy, pero me traje tres ideas para que pensemos y abordemos. La primera es qué son las emociones, y vamos a ver que las emociones están relacionadas con acciones. Luego, dónde están las emociones, dónde las podemos ver. Y vamos a ver que las emociones se sienten en el cuerpo a través de los sentidos. Y luego, espera, porque este así no se ve, sino acá. Desde dónde y hacia dónde se dirigen las emociones. Y vamos a ver que las emociones remiten a la relación con los otros. Primero, ¿qué son las emociones? Las emociones, dijimos que están relacionadas con la supervivencia, y son una transformación de la realidad. Sartre dice que la emoción no es un accidente, sino un modo de existencia de la conciencia, una de las formas en que comprende su ser en el mundo. Sartre lo que está diciendo acá es que las emociones no son un desorden, no son un desequilibrio, no son irracionales, sino que las emociones son la especificidad del ser humano, el modo de vivir. Es un modo de aprender el mundo, de conocerlo, y a la vez de transformarlo. Hay un ejemplo que siempre aparece en esta lectura, que si nosotros estamos en un lugar y aparece un tigre, el tigre nos da miedo y nos vamos corriendo. Entonces transformamos el mundo. El mundo que está siendo nuestra supervivencia, que está siendo amenazada por el tigre, es transformada porque nos fuimos. Entonces, las emociones están relacionadas directamente con la acción, y esa acción es un papel central en el modo en como el ser humano habita el mundo. Si buscamos qué son las emociones en el diccionario, dice que es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Entonces lo que podemos ver es que hay una conmoción somática, o sea, hay un movimiento del cuerpo, de la materialidad de los cuerpos. Si leemos una cita de Arlie Hochschild, Arlie Hochschild es una autora muy importante en la sociología de las emociones, se la considera como la inicial, al menos porque hizo un libro que le dio lugar a llamar la sociología de las emociones, dice que las emociones son la conciencia de una cooperación corporal con una idea, un pensamiento o una actitud, y la etiqueta adosada a esa conciencia. Entonces podemos ver que hay una conciencia en las emociones, que hay un cuerpo que está sintiendo las emociones. Hay una idea o un pensamiento, por lo tanto hay procesos cognitivos y subjetivos, y hay una etiqueta, o sea, hay palabras, es donde aparece lo social. Las palabras van a denominar esos estímulos que alteren a esos cuerpos. No, este, no, este. No, este. Eso, como primero, entonces, ¿qué son las emociones? Es una relación con el entorno, en torno a la supervivencia, es el modo en que el ser humano habita el mundo, y es un proceso complejo en el cual encontramos que los cuerpos, lo orgánico, lo cognitivo y lo social están puestos en relación. Nuestra segunda idea es dónde se sienten las emociones. Las emociones se sienten en el cuerpo a través de los sentidos. Pero las emociones se sienten a partir de estímulos del entorno exterior. Las emociones son nuestra relación con el entorno social, a través de los sentidos. En relación a esto, el ebretón, vamos a pensar y centrarnos en el sentido que ahora nos interesa, estamos hablando de la comida, y así que principalmente el gusto. Ebretón dice que la experiencia de los seres humanos resulta difícilmente comparable en la medida en que los sabores que perciben están impregnados de afectividad. Lo gustativo es una categoría individual. Por lo tanto, estos estímulos que se perciben individualmente, en última instancia son incognosibles, porque son diferentes. Cada uno va a percibir en su individualidad. Es muy parecido a lo que había estado en la misma línea a lo que había estado conversando en la charla pasada, Valeria. Como que hay un punto en donde es imposible saber si estamos sintiendo lo mismo, si el estímulo es igual. Entonces, la experiencia de esa impresión que dan los sentidos es incognosible, pero los seres humanos no vivimos en el no conocimiento. Entonces, el único modo que tenemos de hacerlo conocible es a través de una interpretación cultural. Los sentidos, los estímulos y el proceso de esos estímulos en los cuerpos son interpretados culturalmente. En relación a esto, decimos que la percepción de los sentidos está mediada por la experiencia cultural. Nosotros aprendemos a sentir. Aprendemos qué es lo rico, qué es lo feo, qué nos gusta, qué nos da asco. Y esto va a ser en cada sociedad diferente. Y en cada tiempo va a ser diferente. Y esto es muy importante porque lo social le da un contexto a las emociones. ¿Por qué sucede esto? Por el principio de incorporación. El principio de incorporación es un concepto central. En los estudios del comer. Es un concepto de Fischler. Lo pueden buscar. Y se centra principalmente en que en el acto de comer se produce un movimiento en el cual la comida traspasa la frontera del cuerpo con el mundo exterior. O sea, literalmente nosotros nos metemos dentro del cuerpo con toda la amenaza que eso implica, el mundo exterior. Pero este mundo exterior conforma los cuerpos, como dijimos, orgánicamente, la vitalidad del cuerpo. Y también los reproduce vitalmente. Son las energías vitales que reproducen el cuerpo y la acción. Si no tenemos energía, no hay posibilidad de acción. Pero a la vez reproduce el cuerpo orgánico y reproduce el cuerpo simbólico. Entonces, el principio de incorporación va a ser un principio en el cual incorporamos, traspasamos la frontera del cuerpo incorporando lo biológico, lo orgánico y los sentidos. Lo simbólico de la comida. Por eso las emociones están asociadas con el consumo de la comida y no pueden separarse fácilmente de la naturaleza simbólica. No hay forma de que nosotros separemos la naturaleza simbólica. Tal es así, que yo acabo de decir, que nosotros aprendemos a través de la interpretación cultural cuáles son esos estímulos de los sentidos. Y un ejemplo que siempre aparece, uno de los más claros, es el asco. El asco es un estímulo del cuerpo como un modo de supervivencia ante evitar el ingreso de algo que puede ser tóxico, puede ser amenazante, pero es un estímulo organizado socialmente. A uno le pueden dar asco cosas en función a cuestiones religiosas, en función a cuestiones sociales, a cómo se configuran los sentidos simbólicos de ese alimento. No necesariamente al alimento. Igual, si el alimento está feo, también pasa. O sea, el cuerpo tiene una respuesta directa ante un proceso simbólico. Si decimos que estos procesos van a ser diferentes en los contextos y en los momentos sociales, históricos y temporales, hay que pensar que hoy en día nosotros vivimos en un momento social en donde los alimentos son mercancías. Por lo tanto, el contexto en el cual vamos a estar viendo las emociones, los sentidos y la alimentación y el comer. En realidad, no la alimentación, el comer. Va a ser bajo la lógica de las mercancías. ¿Y qué quiere decir esto? No solamente que tenemos que comprar la comida. No necesariamente vamos a salir a comprar con dinero la comida, por lo tanto vamos a comer en función de lo que podamos pagar. Y el mercado y la industria va a producir productos específicos en función de lo que podamos pagar. Y esos productos van a ser estímulos diferenciales de clases. No todos vamos a comer lo mismo y en el estímulo, en los cuerpos, no va a ser igual. Es muy claro, por ejemplo, que los productos para las clases más bajas tienen más sal, tienen más azúcar, tienen una palatividad distinta, son más grasos. Y no solo pueden llegar a gustar más, sino que quizás los podemos comer nosotros y lo que nos va a generar es un desagrado. Bueno, no sé acá, pero en Argentina, en Buenos Aires, hay un chocolate muy conocido que se llama Hamlet, que cuando lo comes, que claro, no es chocolate. Es grasa hidrogenada con sabor a algo que suponemos que es chocolate. Pero sale muy barato. Y lo podés comprar en el tren sin ningún problema. Y a la vez lo que hay que pensar es que la lógica de la mercancía va a tener a la vista no la satisfacción de necesidades humanas, biológicas y sociales, sino la ganancia. Hoy en día, bajo el capitalismo, la mercancía tiene como característica principal la ganancia y no la satisfacción de las necesidades. Más allá de esas necesidades son, bueno, Marx diría, fisiológicas o espirituales. Más allá de eso. Por otro lado, las emociones remiten, o sea, desde dónde y hacia dónde van las emociones. Nosotros dijimos hasta ahora que las emociones están en relación a nuestro entorno, ¿no? Y es un estímulo de respuesta en relación al entorno. Por lo tanto, desde dónde y hacia dónde van las emociones. Siempre van desde el afuera y hacia el afuera. Considerando como que hay una diferencia entre el afuera y el adentro, pero bueno, vamos a considerarlo así. En este caso, vamos a decir que las emociones, los estímulos y las preferencias gustativas, las preferencias gustativas, las preferencias alimentarias, van a estar marcadas por una emocionalidad que va a estar en relación a los otros. Le Breton dice que el gusto se adquiere en la familia, en la comunidad, y lleva consigo la marca de una identidad de origen. Genera nostalgia y da sentido de pertenencia. Por lo tanto, esta preferencia gustativa no solo nos va a ubicar en una identidad, en una clase, en un grupo, nos reunimos con los que comen como nosotros, con los que gustan como nosotros, sino que nos va a dar un sentido de pertenencia. En relación a esto, si dijimos que las emociones son la relación con el entorno, lo que hay que entender es que en un entorno social, el entorno son los otros. Y en un entorno urbano, como el que estamos nosotros, y como cada vez está mayor cantidad de gente en todo el mundo, pero bueno, principalmente en Latinoamérica, el entorno van a ser las relaciones sociales que posibilitan, en este caso, por ejemplo, que podamos llegar a comer en una ciudad que no produce sus alimentos. Entonces, el supermercado, el almacén, el sistema de producción alimentaria. Y esta relación con los otros va a marcar no solo las posibilidades de acceso a los alimentos, qué hay, qué no hay, qué se puede comprar, dónde está lo que se puede comprar, si el supermercado está cerca, si el supermercado está lejos, si los productos se venden donde estamos, sino que va a marcar nuestro sentido del gusto, educándolo. El gusto se educa a partir de las relaciones sociales con los otros. Y a la vez va a educar y marcar esta relación social con los otros nuestra relación con el deseo y con el placer de la comida. Que como habíamos visto en la primera diapositiva, es una relación fuertemente moralizada. Por lo tanto, podemos decir que hay valores culturales que organizan esta relación con el comer, que son valores simbólicos y, como tales, son valores previos al acto de comer. Son valores previos al momento en que llegamos a la vida, más que al acto de comer. Pero bueno, son valores previos al acto de comer. Por lo tanto, van a preparar el cuerpo para ese estímulo de la comida. Y no importa tanto si esa preparación por la comida, hacia la comida, esa preparación del cuerpo hacia la comida, sea real o sea ficticia. Va a haber una estimulación del cuerpo esperando esa comida, otra vez. No alimento. Quiero correr el eje del alimento como algo nutritivo, porque la comida es el alimento conformado socialmente. Entonces podemos diferenciar que no comemos alimentos todo el tiempo. Si no, nadie entendería por qué comemos doritos que no tienen nada de alimento. Son muy ricos. Entonces, los valores culturales van a, como ya he dicho, van a estimular, no, van a preparar el cuerpo para la recepción de esos estímulos. En relación al placer o al displacer, que no importa si es real, va a ser previo al ingreso de esa comida al cuerpo. Claramente esto es algo que la publicidad entendió muy bien y las investigaciones neurocientíficas en torno a la comida y a los sentidos de los alimentos entendió muy bien y es lo que hace el mercado, busca cuáles son los estímulos y los sentidos de los alimentos específicos para vendernos no solo lo que va a estimular nuestro cuerpo previamente, sino lo que estamos esperando dentro de esa estimulación. Por lo tanto, estos son procesos no conscientes. Entonces, volviendo a la definición que teníamos de emociones, hay en la emoción no solo un proceso cognitivo subjetivo, sino inconsciente. ¿Se acuerdan que la emoción es la conciencia de la cooperación corporal con un estímulo y una etiqueta? Bueno, también son los procesos inconscientes de esa cooperación corporal. Y la publicidad nos lo vende y el mercado nos lo vende. Por eso vas al supermercado y hay olor a pan o a galletitas. Y eso configura nuestra relación con la comida y con los alimentos específicos. A mí me gusta siempre esa foto de... Siempre, la puse para acá, no es que siempre, pero... Esa foto del desayuno. Porque una cosa que me pasa es que cuando vuelo a la mañana a tostadas, me da hogar. Es como una sensación de calidez de hogar. En mi casa jamás se comieron tostadas. Nunca en desayuno, galletitas y nada más. Galletitas azucaradas y comerciales. ¿Y de dónde sale mi estímulo ante eso? Donde se me viene la representación social de eso. De un proceso social previo a comerlo. Ni siquiera necesito comer la tostada. La vuelo y me genera una sensación de hogar. Y cuando la voy a comer, ¿qué me va a dar? Satisfacción. No importa si está bueno o no. Como mínimo me va a dar placer. Esto es importante porque lo que quiere decir es que la comida es una relación material con nuestro pasado. Estas pautas de educación del gusto y de la relación con los estímulos del gusto se dan en los procesos primarios de socialización. Se dan en el hogar. Y luego se dan en los procesos secundarios culturales. Siempre hay que entender que igual que los procesos primarios de socialización son procesos secundarios previos. Hay una retroalimentación. No hay un momento. Y en base a eso la industria busca la rememoración de esos momentos iniciales. Hoy en día que nosotros comemos alimentos ultraprocesados y cada vez más y cada vez la alimentación se basa en alimentos ultraprocesados no hay espacio para que los sentidos estén en otro registro que no sea el registro esperado que la industria maneja en el sabor. Amo de cierre. Ahora me hizo muy cortito. No sé qué es la verdad. 7 y 20, Aldi. Ah, bueno, sí, vale. No bueno, no, a veces es bueno. Amo de cierre y continuación que la idea es como generar tres, como vamos, un número primo, un número divino. Tres ejes como para organizar esto. Primero es que hay una relación simbiótica entre la comida y las emociones. La comida va a despertar emociones por la sensorialidad que tiene, que tiene relación con los procesos orgánicos del cuerpo, pero también por sus significados sociales. Por otro lado, el sentido del gusto es una dimensión emocional de la experiencia humana. También podríamos incluir el sentido del olfato, que están directamente relacionados. También el sentido del tacto. Ahora estamos hablando del gusto, pero son sentidos que están interrelacionados. Por lo tanto, el sentir por la comida y hacia la comida no puede separarse de la naturaleza simbólica que tienen los alimentos. Y, por último, la comida despierta emociones, tanto por sus propiedades de placer y displacer, como por sus significados sociales. Y estos procesos van a ser a nivel consciente o inconsciente. Por lo tanto, nos puede generar placer algo por el significado social que tiene, no por el placer orgánico en sí mismo. Y esto nos deja como tres núcleos de análisis para pensar la relación entre las emociones y la comida. El primero es que podemos ver la emoción en la comida a través del placer, de la búsqueda del placer, como estímulo primario. Capaz muy freudiano, pero como un estímulo primario. El segundo eje, o sea, un núcleo de análisis. Pensar la emoción en la comida de la emoción, o sea, cómo se relaciona la comida en relación con los otros. Qué rememora, qué reproduce la relación con los otros a través de la comida. Es tan fuerte que no solo comemos algo para juntarnos con los otros, sino que comemos algo para rememorar momentos pasados. Y por último, la comida con emociones, donde hay que entender que hoy en día la emocionalidad y la comida están atravesadas por procesos de mercantilización. Entonces, no solo las mercancías son de la comida, sino de las emocionalidades que la comida nos permite. Entonces, uno va a comer a un lugar y no vas a comer, vas a tener una experiencia sensorial. Que estás muy alejada de lo que es la comida. Un poco tampoco te importa. Hasta probablemente ni sepas qué es, ni puedas interpretar qué es. Obviamente hay que entender que estos procesos de mercantilización de la comida emocional están atravesados por cuestiones de clase. No todos van a tener no solo la experiencia, la posibilidad de la experiencia de ir a comer, sino menos la posibilidad de ir a comer a un lugar que genere una experiencia. Muchas gracias, me quedé muy cortita. Perdón. Estaba muy nerviosa. Bueno, gracias Aldi. Gracias, Amiga. ¿Qué? ¿Dejámosme compartir? A ver si podemos ver. Sí. Algo. Bueno. No sé cómo quieren hacer. Capaz que hacemos uno y uno de salón y un comentario de Zoom, o como vayan levantando la mano. Yo tengo preguntas, pero prefiero que empiecen otras. ¿Sí? ¿Ves? ¿No? Bueno, ¿quién dice yo? Sí. Carolina ahí, en el Zoom. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien porque hoy ha habido un tema con el audio. Perfecto, se escucha. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo están? Nada, yo estuve como sacando algunos apuntes sobre lo que tú decías. Y nada, o sea, agregar un comentario sobre la alimentación. Lo voy a leer porque quiero decirlo lo más parecido posible a como lo dijiste tú. Que en una parte tú decías que la comida debe ser comprada y que vamos a comer en función de lo que podemos pagar. Y también eso va de la mano con lo que cada uno puede, bueno, justamente lo que puede pagar. Y tú decías que las clases sociales más vulnerables, por decirlo de alguna manera, se alimentan, o bueno, me incluyo también, a veces, según lo que tú puedes pagar, te alimentas con productos que tienen más sodio, bueno, está como decías, más sal, más grasas. Entonces, nada, haciendo un comentario sobre eso, ¿cómo influye eso directamente en la salud, no? Porque, o sea, es como que si no podés pagar, o sea, la alimentación a la que podés, a la que estás habilitado, digamos, es esta. Y bueno, y eso, claro, que a la largo va a tener como un riesgo o consecuencias, ¿no? En la salud, directamente. Hola, Carolina. Sí, claramente, no solo, aparte, para pensarlo un poco más, no solo en relación a la salud, que claramente, como decís, va a traer una consecuencia directa en la posibilidad de esos cuerpos, de su reproducción, de las enfermedades posibles, sino también en función de la relación con el entorno, o sea, los sentidos, el gusto que va a tener, bueno, el gusto que tienen las clases más vulnerables, como dijiste vos, son gustos diferentes. Lo que se busca en un alimento, en la comida, es distinto. Entonces, hay pocas posibilidades, no digo ninguna, pero pocas posibilidades de que eso sea modificable, al menos al corto plazo. Porque se vuelve una relación simbiótica donde se come lo que se gusta, ¿no? Pero al mismo tiempo, se come lo que se puede, entonces se gusta lo que se puede. Y nadie va a comer cosas que no le gustan, y menos si encima hay que pagarlas y está difícil el proceso de pagar y conseguir el dinero para pagar los alimentos. Entonces, se hace un círculo en donde las clases más vulnerables comen lo que gustan, y siempre es lo mismo, y gustan lo que comen. Y lo que comen, ya sabemos que no está en los mejores formatos de producción, digamos. Tiene una consecuencia directa con la salud, y tiene una consecuencia muy central en cuáles son las posibilidades que tenemos como sociedad, o quienes hacen las políticas públicas, o quienes intervienen en territorio, de modificar esa alimentación, ¿no? Y ahora sí estoy hablando de la alimentación, no solo por la comida, sino por, como dijiste vos, las posibilidades de salud o enfermedad. Sobre todo en sociedades, ¿no? En contextos como ahora, donde las enfermedades crónicas no transmisibles son los primer riesgos que tienen las sociedades, las personas, ¿no? Sergio dice, la necesidad modela el gusto. Sí, claramente. Bourdieu tiene un concepto para eso que se llama el gusto por necesidad, en donde lo que refiere es eso. La necesidad modela el gusto y al mismo tiempo cambiar la posibilidad, probar otras cosas, gustar otras cosas, tener otros estímulos en relación a los alimentos. Es muy difícil porque para las clases más vulnerables significa directamente un riesgo. Es gastar plata en algo que no sabes si te va a gustar o no, ¿no? Entonces, si uno piensa en un comedor o uno piensa en una madre en que está haciendo la comida para los hijos o un comedor que está haciendo comida para 50, 60, 100 personas, ¿y qué va a hacer? ¿Va a intentar introducir nuevos alimentos, nuevas formas, nuevas técnicas? O, en realidad, hay una lógica de necesidad y de una lógica económica de que eso guste, ¿no? Porque lo que se busca es alimentar a la gente. Entonces, las posibilidades de cambio ahí son difíciles. Otra vez quiero remarcar que no dije que son imposibles. Bien. ¿Quién más? Sigo yo entonces. Ah, bueno, Paula. Paula en el Zoom y seguimos. Hola. ¿Qué tal? Yo quería hacer una apreciación sobre el tema, justamente, que estabas hablando de la comida. Digo, cómo la cierta comida también, ciertos alimentos están asociados a determinadas clases sociales, ¿no? Y cómo, a veces, como que de repente cierta comida no te gusta, ciertos alimentos no te gustan, y es como que estuvieras por fuera. Digo, claro, no tenés ese paladar que implica tener, porque estás en determinada clase social. Yo qué sé, por ejemplo, que te tiene que gustar el queso roquefort, que te tiene que gustar, este, la, el, cómo se llama, determinado, este, bueno, múltiples alimentos que hoy en día, digo, bueno, como está, o poner el sushi, o otros alimentos que, este, que, bueno, tal, que hacen, a que, este, a que estén vinculados directamente como con una clase social, o como, o con lo, o con lo que está en la palestra, o sea, lo que está en el momento de onda, o algo así, pero mayoritariamente, digo, con, con el tema de, de la asociación a la clase social, ¿no? Como, este, nos pasa, por ejemplo, digo, a nosotros acá, principalmente, en los últimos años, lo estuvimos hablando, Vila, con, con Pablo, del tema de, 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 de la palta, y, este, que para nosotros es cara, y que para determinados, otros lugares, de repente, es el pan nuestro de cada día, digo, y lo comen, digo, en Centroamérica, digo, como, como cualquier, este, cualquier alimento, digo, que no, no necesariamente tiene, está asociado a, a que sea algo caro, con, o con un determinado poder adquisitivo, sin embargo, a nosotros nos pasa que, por lo general, sí, este, no una cosa descomunal, como, como otros, otras cosas, digo, pero, está, dentro de lo medio, para arriba, digo, porque, a nadie se le ocurre, digo, que, si está contando, el dinero, digo, para alimentarse, va a estar, eh, comprando, cinco, cinco, seis paltas, digo, este, para alimentar a una familia, ¿no? Está clarísimo. No sé, quería hacer, esa apreciación, un tema de la, de, de cómo asociamos muchas veces el tema de los gustos con las clases sociales, también, ¿no? Sí, para seguir con Bourdieu, también, que lo había nombrado antes, eh, la alimentación y lo que nos gusta es un proceso de distinción, es muy probable que no solo, eh, alguien que no le alcanza la plata, o que tiene que hacer malabares con la plata, no compre cinco paltas, capaz tampoco nosotros, las vamos comprando de a uno, eh, a ver si se te pone fea, sino que no, no esté ni siquiera en el radar, ¿no? O sea, hoy la palta es un producto, y eso va cambiando, el mercado, ve una demanda, crea un mercado y lo va produciendo, para nosotros es caro, porque no producimos paltas, y, bueno, producimos pocas, pero, en cuanto empiezan a producir, baja el precio, o sea, eso es así. Pasa que es difícil, porque un árbol de palta necesita muchos años para dar palta, entonces, es un proceso, es un problema, se puso de moda hace poco tiempo, no dio tiempo, no dio tiempo a la producción de los alimentos, eh, pero es muy probable que clases más bajas, no puedan, y ni siquiera estén en el radar, ¿ves? No es un alimento que está, no es un alimento conocido, eh, y si lo llegan a probar, es muy probable que tampoco les guste, no, no sería lógico que les guste, no hay posibilidad, no hay capacidad de que ese estímulo que se siente en el cuerpo, del alimento, de la comida directa, sería ir del alimento, no hay posibilidad de que ese estímulo del alimento se organice en una conciencia con una etiqueta en relación a algo conocido, porque una cosa que no dije, pero lo dije al principio, dije que lo iba a decir y no lo dije, es que cuando decimos que el placer y el displacer son las impresiones primarias, y que eso se configura luego como emociones, es que la impresión es previa al lenguaje, entonces no tiene significantes, pero socialmente se va organizando esa impresión en una emoción específica que le pone la etiqueta, entonces ahí uno dice, bueno, esto me gusta, esto está bueno, esto me genera bien, como una palta y me siento que soy un poco más saludable, y soy moderna, y soy cool, y me estoy cuidando porque no estoy comiendo una torta, y si yo me estoy cuidando y estoy cerca del verano, me voy a sentir bien, entonces me siento alegre, contenta en relación a lo que estoy comiendo, pero hay toda una capacidad de poder poner en la conciencia esos valores que se organizan culturalmente, en las clases más bajas no va a pasar, ni siquiera van a ver la palta como algo gustable, algo deseable, no saben qué es, y tampoco hay registro. En las clases más bajas los alimentos y la comida está muy acotada la repetición, es un poco siempre lo mismo, para mí la pregunta central ahí es cómo se puede hacer para que eso se modifique, porque hay una dificultad, pero bueno, eso es una pregunta propia, no tengo ninguna respuesta por la duda. Sí, que también en, ahora le damos la palabra ahí a Sergio, en ese acto de repetición, también se reafirman las desigualdades en torno al acceso a nutrientes, hay un proceso ahí que se reproduce, y que genera más desigualdad en torno a las posibilidades de producir un cuerpo, y qué cuerpo se pueden producir, en base a qué alimentos también se puede acceder. Pero yo voy a agarrar por otro carril, que me pareció interesante de tu presentación, que es como las dimensiones, o las diferentes capas de complejidad que le agregaste a la relación emocionalidad y comida. Me parece que yo por lo menos lo leo como cierta reivindicación de la emoción, en tanto no está arrancada del cuerpo, no está inscripta únicamente dentro del psiquismo, sino que es una correlación, digamos, con el cuerpo. Y sobre todo en el marco donde nuevamente la emoción empieza a ser instrumentalizada, pensada como aquello que nos hace actuar de una manera irreflexiva, que nos desborda, y pienso en esta categoría del hambre emocional como algo a controlar, donde parecería que hay un hambre emocional y un hambre racional, y tendemos que hacer un proceso de entrenamiento para volver a racionalizar aquello que comemos, como si pudiéramos despojar de lo que nos evoca cualquier encuentro con un objeto alimentario, por decirlo de alguna manera. No sé si querés decir algo y volvemos ahí, que hay comentarios y manos en el Zoom. Sí, en relación a lo que decís cuando empecé a preparar esto, veo que el hambre emocional y la lógica de controlar las emociones en función del hambre y el descenso de peso principalmente, como práctica central de por qué habría que controlar las emociones, buscaba como un poco sacarlo de ahí. Pero sí es real que la alimentación, el comer como práctica social con todos sus procesos, está organizado socialmente a partir del control de las emociones, de la regulación de las emociones. Entonces, el ascetismo es parte central de la reproducción del capitalismo, entonces ahí hay un control, un proceso de lo que es civilizado o lo que no. Y lo civilizado es todo lo que pueda controlar las emociones. Y específicamente las emociones que están ligadas al placer. Entonces, el comer tiene una característica central que es que genera placer en el cuerpo. Y eso es algo que hay que controlar. Entonces... Está muy centrado también en eso. Como bueno... Pero me parece que lo que hay que sacar ahí y volver a poner es que esa relación emocional no solo es con la comida. En ese caso, la comida nos lleva a la relación con los otros. O sea, nos interesa la comida primero porque, bueno, es la reproducción del cuerpo y es el evento primario que nos permite vivir a nosotros y a la sociedad. A mí, que soy socióloga, me interesa eso. No habría nosotros también sin sociedad y menos que menos comida. Pero a la vez, la comida nos permite ver otras cosas. Es un objeto tan potente, una cosa material tan potente, que nos permite ver la relación con el pasado, ver la relación con el futuro, ver... Bueno, es un hecho social total. Entonces, como también pensar la comida no solo en el acto de ingesta. Igual el control emocional, que es lo que decías, es el eje central hoy en día. Hacés mindfulness, hacés todo. Pero no solo con la comida, con todo. Tenemos que controlar la gestión de nosotros. Sergio, ahí en el Zoom. Hola, ¿qué tal? No, en esto que traían... En esto que traían en las exposiciones, ¿no? Del valor simbólico. Y ahí no sé cómo dialogan, digamos. Pero, bueno, yo soy nutricionista de profesión. Y seguimos, no es que sigamos, pero tomamos muchos de los aportes de Patricia Aguirre, muy vinculados a Bordide también, ¿no? En esto de la construcción del gusto, ¿no? De las clases sociales, ¿no? Y cómo eso va determinado al gusto. Y el tema de los cuerpos, ¿no? Que ensambla, digamos, en estos encuentros, ¿no? Y, bueno, ella hace allí todo como una clasificación, ¿no? Alimentos rendidores, cuerpos fuertes, cruzados muy fuertemente por lo que son las clases sociales, ¿no? En que no todos pueden elegir, o que algunos eligen los alimentos de acuerdo a... sus necesidades, ¿no? Alimentos rendidores que llena para aquellos que tienen como un trabajo físico, que venden su fuerza de trabajo. Luego, bueno, lo que sería como una suerte de clase media, ¿no? Por si no, de alguna forma, que come o elige sus alimentos por el placer que estos le producen, ¿no? Y que también a veces ese placer produce culpa, ¿no? Y lleva también a todo esto de los alimentos más controlados o del cuidado, ¿no? O los alimentos bajo zen, ¿no? Y, bueno, y las clases más pudientes, por llamar de alguna forma, o de mayor poder adquisitivo, donde hay una suerte con mensalidad individual, ¿no? Donde cada miembro de un grupo de la familia tiene como un tipo de alimentación particular, ¿no? Creo que ahí ello lo expresa como muy claramente esto, ¿no? Cómo la clase social va determinando el gusto y las posibilidades de elegir los alimentos de las personas y eso relacionado con los cuerpos, ¿no? Con la visión de los cuerpos que tenemos, con esa corporalidad. Nada, eso. Hola, Sergio. Una cosa importante de lo que dijiste, cuando hablaste de la clase media que busca sus alimentos que le produzcan placer, dijiste después que eso genera culpa. Y lo que nos interesa también ver ahí es eso. Porque la culpa, o sea, el alimento genera placer. ¿Y qué es lo que genera culpa? Porque el comer, entonces, está relacionado con la culpa. Por lo tanto, está relacionado con un proceso simbólico de esa alimentación con los otros. ¿Qué es lo que genera culpa? Mira, en mi tesis doctoral, lo que genera culpa es no estar comiendo lo que hay que comer porque hay que cuidarse, principalmente. Bueno, yo hice una tesis en torno a mujeres en la trabajadora de oficina. Entonces, cuando vemos las emociones, no solo es en función de lo que pueden comer, sino qué les pasa a los sujetos con lo que pueden comer. Hay algo interesante en el estudio de las emociones, es que los sujetos tienen una parte consciente de esto. Entonces, uno le puede preguntar a las personas. Las personas dan una respuesta ante qué sienten. Una característica central que dice Hoyer sobre las emociones es que el sujeto no es un sujeto irreflexivo, como una teoría del yo de Freud, que hay algo que lo domina por otro lado y no lo conoce. El sujeto sabe qué siente y puede hablar de lo que siente y hoy, específicamente hoy, cada vez más, puede dar respuesta. Entonces, nosotros le podemos preguntar qué es lo que siente y conocer cuáles son esas emociones en relación a la comida y al momento de comer. Que no solo va a tener que ver con la comida, si le da culpa, porque no se está cuidando, porque comió más que lo que tiene que comer, porque el fin de semana es el momento del disfrute, entonces después de tener que gestionar y regular las emociones durante toda la semana. No buscando el placer, el fin de semana uno medio que se desvirtúa todo, sino que cómo come, dónde come, con quién come. Comer con otro genera vergüenza, comer con otro genera frustración. Buscar conscientemente mantener un estilo de alimentación y no poder generar frustración. mantenerlo, genera felicidad. Capaz en un momento no era lo que quería hacer en el fondo, porque no hay placer, pero capaz que sí. Gabriel ahí, en el chat, que preguntaba, ¿puede el concepto de comensalidad establecer otro tipo de relación con el acto de comer desde una posición de lo común? Bueno, hay que incorporar la idea de comensalidad. No sé si querés comentar alguna relación con eso. Sí y no, porque me parece que la comensalidad es un concepto que nos sirve para pensar el comer, pero no necesariamente la comensalidad es un concepto de lo común comunitario. Estás solo comiendo en tu casa y hay una comensalidad también, solo comiendo en tu casa. Cada vez más gente está sola y come sola. Entonces hay comensalidades que... O sea, pensando lo común que dijiste, Gabriel, pensándolo como comunitario colectivo, como común, como que nos aúna socialmente, sí, seguro. Es un concepto que nos permite pensar otras cosas. Alicia González. Hola, bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por la presentación. Muy hermoso lo que nos estás abriendo a pensar y los comentarios de todos. Justamente estaba pensando en la comensalidad y cómo actualmente se estimula o se ven las ventajas que puede tener la comensalidad en el ámbito familiar. Yo soy psicoanalista vincular, pero trabajo también mucho con desórdenes, trastornos alimentarios, más o menos graves. Trabajo en la salud, en la prevención. Mi eje es no dietante, no restrictivo, mi modo de pensar esto. Muchas de las cosas que se dijeron vienen desde ese lugar la culpa, ¿verdad? Un comer culposo es tal cual, tú lo has planteado. La comensalidad como un protector, ¿no? No significa que no haya comensalidad cuando uno está solo, con sus historias, con la comida que preparaste, con lo rico, con lo nutritivo o con lo placentero, ¿sí? Pero ciertamente comer con otros y eso me llevaba a la pertenencia, ¿no? La pertenencia a un grupo, la pertenencia a una, por decirlo, a alguna tribu como se plantea por ahí. Estoy pensando en círculos más cerrados, de que, bueno, lo común pasa por no consumir determinado tipo de alimentos, y si otros, y eso da un fuerte arraigo. Las modas a las que estamos ahora sometidos, en cualquier lugar, un grupo de mujeres, para cenar lo primero que va a hablar es de cuán gorda o no está, cuán satisfecha o insatisfecha con su cuerpo, va a haber como una primera ronda de descalificación corporal propia que impacta en el ajeno, ¿sí? No consumo esto, no consumo lo otro, no elijo tal cosa. Y esto está fuertemente marcado por la industria y por el consumo mismo, ¿no? A veces nos parecemos consumidores consumidos, hay una gran incertidumbre de lo que se come, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, comensalidad, pertenencia, clase, determinado grupo, y eso parece que da identidad, parece que ya en sí mismo es un nutriente, ¿no? ¿Cómo lo pensás tú? Ese común ya en sí mismo parece aportar un nutriente. Me parece linda esa frase, que en sí mismo es un nutriente, eso común. Sí, claramente, es el proceso de identidad y de comer con los otros y de mantener unos valores culturales que nos unen. Lo que hay que pensar ahí para complejizar la situación no más, o sea, pienso todo lo que dijiste y es algo muy importante. Sobre todo pensándolo en momentos, en sociedades cada vez más individualizadas como en las que estamos. Pero una cosa hay que pensar que todos estos son procesos muy complejos, porque lo común, lo que nos une en la comensalidad, esos procesos identitarios no son fijos, no son únicos, y quizás a un proceso identitario de un estilo de vida específico, de un tipo de alimentación específico, también se le va a sumar un proceso identitario nacional, un proceso identitario familiar. Entonces, como que hay capas en el proceso que complejizan mucho todo. Cuando hablamos de la comida, se complejiza más, que me parece que es algo de eso que más o menos todos vemos, ustedes en sus actividades, o sea, es notorio que no terminamos de tomar al objeto, ¿no? Se nos va. Entonces, hay que poder abrir esa complejidad. Bueno. Acá en el salón de actos, ¿alguien que quiera intervenir? Y para que te acerco, porque si no, no te escuchan en el Zoom y en YouTube. ¿Qué tal? Yo pensaba esto de la comensalidad versus esta moda de autogestión de las emociones, de la salud, ¿no? Y que es bien individual, y es una forma como si fuera una empresa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pensar, bueno, ahora se me fue, me quedé de pensar, otra cosa se me fue. Bueno, si me acuerdo, lo digo. Debo autogestionar este problema. Bueno, claro, con el tema de la hiperinformación, ¿no? Porque como en una misma mesa, por ahí, una persona, además de los alimentos que se ponen en la familia, que tiene que ver con una identidad nacional, etcétera, etcétera, está lo que esa persona está viendo en las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, no sé, en una misma mesa, compartiendo a alguien que es vegano, el otro está haciendo la dieta keto, este... Entonces, el exceso de información y esto de que sí o sí tenemos que gestionar nuestra salud, pareciera que no hay algo así tal como comer... Sabemos que el comer es un acto complejo, digamos, ya sabemos, ¿no? Pero no hay tal cosa como comer y ya, ¿no? O sea, comer lo que el otro te da sin estar haciendo un análisis, ¿no? Debemos gestionar permanentemente el comer como tantas otras cosas, ¿no? Entonces me parece que eso le agrega como mucha complejidad y muchas voces autorizadas, lo que se está viendo ahora, por ejemplo, con respecto a... Yo tengo mis hijos grandes, ¿no? Pero las personas que tienen niños pequeños es muy complejo, porque tenemos un pediatra que dice qué comer, más un montón de cosas que se ven en redes, y realmente esta primera iniciación en el comer realmente está siendo como muy compleja. Era eso lo que quería decir. Dos cosas nada más. De lo último que dijiste me parece que es súper importante, no voy a decir mucho porque estoy más que segura que Flavia de Monte en la última charla va a hablar de eso. Hay que pensar que estamos en una sociedad hipermediatizada y eso claramente va a tener resultados en el comer. Nada está por fuera del comer, ningún proceso. Y después sí me interesa esto que dijiste, como que no hay comer y ya, y conectarlo con la comensalidad. Me parece importante pensar que no hay una comensalidad. O sea, el concepto de comensalidad lo podemos pensar, para tomar, como había dicho Sergio, desde los aportes de Aguirre, bueno, el modo de comer de los humanos, de las personas. No nos dice mucho tampoco. O sea, es el modo en que comemos. Por lo tanto, no hay una comensalidad. Hay diversas comensalidades. Hay comensalidades festivas, hay comensalidades de fin de semana, hay comensalidades cotidianas, y ahí sí se pone en juego que hay ese comer y ya. Porque nosotros, porque estamos acá, y es un tema que nos interesa. Pero hay muchísima gente a la que come y ya. Hay que reproducirse. Y hasta nosotros seguramente que nos interesa, en muchos momentos comemos y ya. Porque tenés que llegar al laburo, saliste, tenés que tomar el colectivo, no te dio, y terminás comiendo arriba de un bondi una cosa que te compraste en el kiosco, que el mercado te produce y te brinda algo para comer y ya. Y no lo pensás mucho, porque si no es un bajón, no querés. Pero no hay otra. Entonces hay comensalidades diferentes. Dentro de la literatura aparece muy fácil la comensalidad cotidiana y extracotidiana, ¿no? Y como la festiva, así como dos ejes. Entonces podríamos decir, bueno, la comensalidad cotidiana está ligada a resolver algo que hay que hacer cotidianamente, que es comer, donde comemos y ya. Se come cualquier cosa, comes lo que hay, comes lo que se puede, y te haces unos fideos con manteca porque llegaste tarde y no hay nada, porque no fuiste a comprar. Una comensalidad extracotidiana que está mucho más ligada al fin de semana, si tenés la posibilidad, el fin de semana salís y ahí sí salís de joda, de comes y comes cualquier cosa. Y capaz te cuidaste toda la semana y el fin de semana vivís comiendo cositas fritas, o lo que hay, porque estás con otros, porque tomás cerveza, porque aparece cualquier cosa. En donde también está ligada la mercantilización y el consumo, entonces salís a comer afuera, entonces hay una comensalidad extracotidiana. Y después podemos pensar también que hay una comensalidad festiva específica, que tiene ciertos alimentos específicos, ciertas reglas específicas. Entonces me parece que la comensalidad es un buen concepto para pensar los modos que comemos socialmente, pero hay que usarlo a nuestro favor. No centrarlo en que hay una comensalidad, hay una forma. Porque es un comer con los otros que no necesariamente tienen que estar ahí presentes, Comemos con otros aunque estemos solos. Y también comemos con otros en una comensalidad cuando, no sé, te calentás la salchicha en la pava eléctrica. Que yo no lo hice, pero uno cuando se muda solo, hay una ruptura ahí un poco de los valores culturales. Y comes y ya. O sea, ya está, te lo sacás de encima. Que me parece que es algo interesante para pensar hoy, como dije antes, en sociedades donde la gente cada vez está más sola. Y como lo que estamos laburando, vive más años, vive más años sola, vive sola. Y eso afecta. Y hay una comensalidad diferente. Entonces, como poder pensar el concepto para que nos sirva para pensar y no quedarnos ahí estancados. Un poco quería traer que antes que vos llegáramos, estábamos hablando de tus escritos y eso. Y habíamos llegado, había llegado a la conclusión de que el hecho de que actualmente vivimos una sociedad donde comemos frente a la pantalla e inhibe esa emoción, ese estímulo que normalmente tenemos hacia la comida. Muchas veces nos planteamos ese hecho de cuando estoy comiendo, estoy mirando la pantalla y no estoy viendo lo que como, no estoy sintiendo tampoco lo que como. Y como eso invade cada vez más y lo ves, no solo de forma individual, sino que también a través del grupo familiar, que digamos, normalmente la cena es aquel alimento dentro del grupo familiar donde se comparte, que se ve como una serie. O sea, ni siquiera ese vínculo que se mantenía de hablar o de charlar y disfrutar la comida, se quita totalmente. Y esa idea como se va retrayendo y va aumentando. No solo de manera solitaria como venís hablando, sino de manera grupal, familiar, ese núcleo inicial que te conforma y te da el gusto, digamos, cambia totalmente en la actualidad y la mercatilización de alguna manera. Sí, también entra ahí y volvemos a la regulación emocional. Si tenemos que estar muy conectados con lo que pasa emocionalmente todo el tiempo, es un problema porque yo no soy muy positiva en esto, pero no nos pasan cosas muy copadas en las sociedades en las que estamos. Entonces, no sé qué texto leyeron, seguro que estaba mal, pero hoy lo veo y no me va a parecer que está bien. Pero, por ejemplo, yo como les dije, hice la tesis en mujeres trabajadoras de oficinas públicas y no hay posibilidad de reflexionar porque si nos conectamos con eso, o sea, hay que comer, se come en un lugar en donde no se está cómodo, se genera vergüenza, es incómodo, está sucio, por lo tanto, hay que pasar el momento y la necesidad de correrte del momento y comer y ya, necesariamente nos pone ahí en una regulación emocional. Uno no puede estar conectado conscientemente con sus emociones todo el tiempo porque si no, no podrías tomarte colectivo para ir a trabajar y todas las cosas que uno tiene que hacer, aunque no quisiera y aunque encima que las hacían no están buenas. No hay procesos de placer ahí. Entonces, sí me parece que está bueno para pensarlo, bueno, y esos momentos de comensalidad y esos momentos en donde las emociones parecieran que están, que no están, que pareciera que están en otro lado, ¿qué es lo que pasa? Si uno pregunta ahí, termina apareciendo porque cuando uno reflexiona y como las emociones tienen un componente inconsciente pero tienen un componente consciente porque somos seres sintientes y conscientes de que sentimos, uno puede ver qué pasa ahí y claramente eso fue cambiando con los años y cada vez más. No solo en las familias, pero como dijo Marcelo, en las familias también. O sea, como procesos, no sé si contesté lo que dijo. Sí. Acá en el chat hay un último comentario de Stephanie Armida que es en relación a lo que hablábamos del placer, la culpa. Dice, sí, en este sentido Paola Dogliotti habla del homo sportibus y podría ser un eje de conexión con esta complejidad y con esa estructuración de los placeres y la culpa en y desde el cuerpo. Bueno, la verdad dice que lo va a buscar porque no la escucharon, pero... Y después José Tenorio dice, tengo que correr a una reunión, gracias por la charla Aldana. Bueno, aprovechamos ese saludo de José. Seguimos el 10 de octubre con José a las 19 horas que es la próxima, así que bueno, muchas gracias Aldana por venirte hasta acá y a todos y a todos que se acercaron con la tormenta y a quienes están en el Zoom también. Y bueno, nos vemos en la próxima entonces, en la tercera. Muchas gracias. 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 Gracias.